oye le di que le pasó ay mario como estoy miguelo 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 capturó el punto de resurrección la parte no lleva daño ni siquiera aquí no le ha ido bien oh 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 No sé cómo sabían dónde estaba No, pues no sé, güey, además que ya te hayan visto, ¿no? No, porque caí lejos de donde hayan matado Madre No, es que no me habían visto, o sea, se guinieron directamente por mí Dirígete ahí A ver, pronto tienen antena, puede ser No, no, mejor, pero si, o sea, se hace nada que ver Que hay como 10 metros de centrales Y de todo modo Ahí Anden No puede ser, mano, me morí No pasa nada, mano Lo importante es que este envío Ay, Dios ¿Viste cómo, güey? Es que dormía en la tarde Voy con ustedes, voy con ustedes, ¿qué más hago? Es un chingo Tiene gente por todo lado, por ahí Hay que quedarnos en una esquinita todo Viene, viene, por ahí FELIX, otra por acá Marce, ya lo oigo Ay, casi te lo mato, casi te lo mato No, 걸로 alegre Es una escuera, es una escuera Sé una escuera Ayuda 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 ayúdame Ayuda Ayúdame agre Ayúdame 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 te salvo buen trabajo en el enfriamiento con la traspasadora a eso lo pelaron y ahora estuvo buenísima gracias por la cena ¿No dieron puntos o no? Creo que sí 14 puntos ¿Y qué quedamos? ¿De 5? No sé, creo Faltaban como 10 Vean 5 campeando Y los otros 5 eran una escuadra ¿O qué? ¿O todos eran escuadras? ¿Cómo han estado mis muchachos? ¡Locos! Y nada más le pica no ha venido ¡Tum, tum, tum, tum! Bueno, si hay alguien va a jugar que me avise Va a meterlo en la que sigue Oye, Iris Acababa de nombrarte Bien, malapica, no ha venido ¿Ya subiste maestro? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no ha subido? Si no ha subido Para ver si hacemos esos 5 Para que suba maestro Si quiero, ¿no? Mi perra está loca 32, 29, 28, 73 Iris, ¿cómo estás? Buenísimo el día Me avisa si ya subiste o no Si subimos un tucatebal Bueno, como 7 Porque yo tenía como 7 partidas abajo Ah, Miranda también entra Oye, entran los dos Parece que tenemos dos escuadras con nosotros Dos escuadras, no es una Son dos No, no es una ¿Por qué se vayan? ¿Qué 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 se vayan? No salte, no salte, esparca, no saltes Ay, qué mala eso ¿Qué pasó? Ay, marica ¿Cómo vamos? ¿Bien y tú? Creo que hice algo mal, ¿cierto? Yo pregunté que si alguien me iba a ahogar Y nadie dijo que sí Y yo me fui y era Miranda aquí a ahogar Miranda, no me río por risa de burla Sino porque, en serio ¿Tú no dijiste que ibas a ahogar? Bien, gracias a Dios, ¿y tú cómo vas a ir? ¿Ya subiste maestro, no? Mano, pues sí, por ahora lo mataron Por yo ser tan garrafata, mano No, Miranda, tú tienes que escribirme Ven y no te olvides de mí Cuando ya muramos Yo siempre, cuando morimos, yo de hoy como un espacio Y ahí sí me metí No es culpa mía No, es que me cago esta gracia Es porque Tú me habías acabado de decir Y yo pregunté Y nadie dijo que sí Pero tenía que estar llorando Y me di cuenta que era que sí No, yo no cago a las cosas de burla O sea, yo me río porque En realidad es mejor reír que llorar Pues es mejor reír que ¿Sí me entiendes? Yo sé que me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Yo no sé por qué hay tan distraído, mano En serio, yo soy muy distraído Casi todo Cuando estoy trabajando, no Soy más bien organizado Pero cuando estoy bien, otro sí Soy muy distraído Pero el otro menos se ha muerto, güey Capturó el punto de resurrección Llevan por ti Papi, quítate la espada 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 Que la espada te está sapeando Te va a caer un ansiado Te va a caer un ansiado Papi, que va atrás, que va atrás Ya murió, ya murió Oye, ¿qué fue malo para pegar tan duro? Vamos con el Jule Ah, no, pero está muy lejos Para ir a Jule Yo me voy a ver ¿Parsis se mató la escuadra? No, relájate Que ya te meto No seas así, Miranda No te enojes No lo hago con intenciones Que a mí se me olfía todo, man Pero yo no tengo la intención Si yo te iría a tener la razón Yo no lo hago con intenciones Es como parte de mi ser ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué quiere que nos vayamos? No, pero Ay, te jugaste Me dejaste, Miranda Ayuda No te clicking No, no, no. gracias miranda muñoz por reaccionar oye miranda muñoz a ella no la venía ya no quiere ya no quiere sino a eric que porquería es el hombre y se ríe el agua en el parcero pero muy duro bueno tengo 200 monedas no meter tengo 400 ya creo que con eso los reíos amarillo oye quién es que le dispara así weón dónde está dónde está a mano yo como que me voy a darme a caer por acá no tengo para reírlos mano pero porque no están disparando así bueno descansa pues llama disculpar mentira disculpa me fue sin querer lo que pasó no lo hice con intención mano a mí todo se me pasa a reír a los parcelos de nuevo porque están muriendo muy rápido y nosotros somos buenos amigos que tiene verdad pasó ya que hay más monedas que para dónde vamos a ver si los podemos reír con monedas mejor a marica creo que no a marica creo que no está vivo weón está muerto cuánto le falta cuánto le falta cuánto le falta ahí está cuánto 40 segundos 40 segundos 40 segundos ya cogió moneda y lo he revivido a lo mejor tiene una sesería izquierda pero lo que pasa es que es la segunda zona y se va a quitar uno de mi corazón se quita no se quita no se quita 10 segundos no pero se hace y eso de reiniciar en 10 segundos esa pues no está diciendo que captura el punto de resurrección que de 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 captura el punto de resurrección no me pidan nada más que no para ser más la logra que yo estoy aquí ya casi que me muero eso no me está pegando duro ya no te creo yo los quiero mucho pero pongan en serio para matar por acá hay un carro Oh weao 2 2 2 Ahí hay monedas, güey. Ahí hay monedas, güey. Ahí hay monedas. Arti, déjame salir primero, güey, van. A veces la morada, pero ten cuidado por ti, siento el frente. No, pues que hay gente, ¿para qué voy a ir por allá, güey? ¿Qué me dice si hay gente? Relájate, mano, relajate, que me pone nervioso, güey. ¿Sí, ve? Me puso nervioso. A la hora que me dijo atrás. Ya me han matado. Ya te meto mirando, no te vas. Patroncita, patroncita de María mío, nos están dando chupapi mañana. Te lo quemó. Papi, yo no tenía vida, yo lo único que tenía era bendiciones, güey. Estuvo difícil. Ay, lo tienen un punto. ¿Por qué putas? ¿Majó un puntico? ¿Majó un puntico? Jajaja. Jajaja. ¿Ven, la iris que se hizo? ¿Parsias, hasta qué horas trabajas, pues? Aquí son las que... Jajaja. Jajaja. Aquí son las... No, 1 y 54. Allá son las 2 y 54. Bueno, ahora sí hay comercio donde ustedes están. ¿Dónde están Miranda? Mirindi. Ah, ya no se llama Miranda. Se llama Reggie Prince. No sé. Si alguien va a entrar, que me diga, si no. Para arrancar. Pues hay dist enfermedad. Estás parecido. Buen ti, jajaja. Lotuciones... No, vamos a insanlar... No, a none. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? ahí a entrar bueno creo que nadie un punto más nadie entró vámonos para chingadera o la gente está la gente está muy relajada solo están viendo parchándose así si me miran da muñoz que se hizo ve tu chacarita juega frío también como que no ando concentrado pues está pegado al teléfono carechimba tiene que soltar el teléfono ponerle modo avión para que no lo encuentre nadie es que está jugando duro están pegando oro y 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 ayuda y corre como el viento a lo caballito insano es que está relintando el caballo el fénix el fénix de web para miércoles pero corriendo porque si lo mataba vale más nos matan vamos a ver el escamote qué me dice si hay gente por acá no se ve pues yo no veo a nadie ojalá que no me equivoque porque no me lo pegué una matada y tenemos una de sus derechos dirígete ahí ahí están al mes en calmes en que yo estoy más nervioso que ustedes hermano es por lo menos ya murieron aquí tenemos gente allá no lo de la cajita y te vas no la estrella alcarechimba yo no hay una que está una escuadra venía atrás de mí ahí lo mato weón ay no eso no así no así no la crama 3 el erigüe a a a a a a a a a creo que bajamos los dieron muy duros así no fue pero nadie dice que va a jugar que si nadie nos quiere jugamos nosotros mismos que ya me vio y ya me vio y de repente me vio y yo me hice el bobo y yo me hice y yo me hice el bobo que has hecho eri sin mi que has hecho estos días sin mi con manuela no porque ha tenido la chacalita no cual ay si no tiene el ida cualquiera que lo escuche dirá que es cierto mano que lo voy a tirar en toda la puntita tenemos una espara cayendo tenemos una espara cayendo ahí cayó una escuadra atrás de una la habilidad en enfriamiento y eso vi que te han matado a tres como te mataste tres a mi mamá hay que estar en agua que tenemos a la escuadra acá yo creo que ellos nos vieron caer a lo mejor a lo mejor los tenernos los tenernos y y y y y